El cambio es lograr juntos cosas que nadie te va a poder quitar. Vamos a lograr que tengas una mejor educación pública para tus hijos. Que tengas tu casa propia, que tu barrio tenga cloacas, gas y agua y que lleguen y se queden para siempre. Que el Estado esté ahí para acompañarte, no para meterte miedo con sacarte lo que te dio. Lo que tenés es tuyo por derecho. Votes a quien votes. Vota con alegría. Vota con esperanza. Este es el cambio que vamos a hacer juntos. Y empieza ahora. Mauricio Macri, Presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135.